Una mayoría del mundo utiliza el internet diariamente, pero pueden no ser conscientes de la complejidad del internet. La World Wide Web tiene más de lo que se muestra en los navegadores actuales y consiste en lo que se conoce como la superficie web, así como secciones conocidas como la Deep Web y Dark Web. Este video explicará brevemente las diferencias entre la superficie de la web y las secciones más profundas de la red, así como medios de cobertura para acceder a ellas de manera segura. Si usted compara el internet a un océano, usted puede entender fácilmente los conceptos de las varias secciones del internet. En la superficie del agua, usted tiene la web básica que utilizan la mayoría de las personas. Estos incluyen sitios como Google, Facebook, Amazon, YouTube, IDCAT, Petigre, así como un sinnúmero de otros sitios web de fácil localización que los motores de búsqueda convencionales le indicarán. Más allá de eso, usted tiene el Deep Web, una sección segura de la internet, oculta de los motores de búsqueda básicos dirigidos por Tor Servers. Estos servidores Tor cifran la información y permiten que solo se acceda usando un navegador web especial. Normalmente se utiliza un navegador Tor, aunque, incluso si tiene el navegador Tor, necesita tener acceso a las direcciones web de estos sitios ocultos que a menudo son bastante difíciles, ya que la mayoría de estos sitios web operan en sigilo, por lo que uno debe tener ya un conocimiento interno de lo que están buscando para iniciar sesión en estos sitios web. La Deep Web tiene muchos usos, no todos son nefastos. Algunos países utilizan la red profunda para subvertir políticas gubernamentales abiertamente estrictas. Debajo de las capas superiores de la superficie web y Deep Web, tiene la sección verdaderamente siniestra y nefasta de internet conocida como la Dark Web. Supuestamente conocida por albergar mercados negros, drogas, documentos, armas, tráfico de seres humanos, asesinos por contrato y mucho más. La Dark Web ha dado combustible a muchas leyendas urbanas, así como cuentos de advertencia. Una búsqueda rápida en Google del término Red Room Dark Web proporcionará afirmaciones horripilantes de tortura, asesinato y actos sexuales depravados que son alimentados y financiados por espectadores anónimos que sintonizan para ver estos atroces actos a través de cámaras web. Esta parte de internet es tan vil y alarmante que es altamente recomendable evitar. Aunque, aquellos que todavía deseen acceder a esta área de internet pueden hacerlo utilizando el navegador web Tor, ya que muchos de estos sitios usan la red anónima de Tor. Una vez descargado e instalado, ya es posible navegar a través de los directorios ocultos que pocos conocen. Si las historias a menudo horribles de la web oscura son verdaderas, es discutible. Sin importar cuál sea la verdad, a menudo es mejor evitar zambullirse en las profundidades de la web por precaución. Y si no aguantas la curiosidad, hacerlo de manera segura. Como la Deep Web es el paraíso de los hackers y otras personas de dudosa reputación, es necesario que mantengas medidas de protección para evitar que tu información privada sea robada. A continuación les mostraremos algunas medidas de protección que debes seguir. Número 1. Bloquea tu webcam para que no puedas ser accedida por un tercero para espiarte. Número 2. Activa el firewall de tu sistema operativo. Número 3. Procura que tu sistema operativo esté actualizado, así como tu antivirus. Número 4. Nunca descargues nada aunque pueda parecer inofensivo. Número 5. Desactiva el javascript y las cookies en tu navegador Tor. Número 6. Y último, si te es posible, usa una VPN, una red privada virtual con un nombre falso para que no pueda ser rastreado.